Estamos aquí en Broadway y la calle Bessie, Bessie Street. Estamos aquí en la Freedom Tower y vamos a caminar a dar una vuelta para que vean como se ve. Espero que disfruten este pequeño recorrido. Vamos a ver. Estamos aquí en Manhattan, Lower East Side y aquí es donde estaban las Torres Gemelas antes. Miren como se ve esta torre tan hermosa. Vamos a ver muy de cerca hasta donde se pueda llegar para que vean como se ve. Miren nada más, que iluminado se ve. Vamos a ver si hay mucha gente también porque a veces hay mucha gente. Miren nada más. Miren nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡¿N statements! vamos vamos la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia nos vemos bien Miren la torre como se ve, mucha seguridad de este lado Miren la torre como se ve 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 Más cerca de este lado Miren la torre como se ve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos en el video que sigue. ¡Chau, chau!